Hola a todos y sean bienvenidos a Hub Digital by Cisco Design, un podcast donde queremos promover un espacio para entender cómo el uso de la tecnología puede cambiar el panorama de su empresa, y sobre todo cómo pueden hacerla crecer, a partir de historias y conversaciones con expertos y empresarios que han pasado por ahí. Recuerden que este y todos los episodios de Hub Digital by Cisco Design los pueden encontrar en www.cisco.com slash go slash pymes, junto con otras herramientas digitales muy útiles para pequeñas y medianas empresas. Si están pensando en la seguridad de los datos de sus clientes o en las mejores prácticas para la colaboración a distancia, no duden en visitarnos. Con el boom tecnológico de los últimos años, el emprendimiento y los startups empezaron a protagonizar en el mundo empresarial. Cuando se trata de innovación y sistemas de punta, los ejemplos siempre son las aplicaciones más famosas y los ejecutivos más jóvenes. En esta situación es muy fácil pensar que si no caemos en esas categorías, pues que todo esto no es para nosotros. Y eso no es así. De hecho, la digitalización y la transformación tecnológica es para todos y en todos los sectores. Nunca es tarde para explorar estos procesos y aplicar soluciones nuevas a nuestros problemas de siempre. Por eso, el episodio de hoy es sobre una empresa que tiene más de 80 años y que desde hace 30 le está apostando a la tecnología de punta como su motor de cambio y crecimiento. Esta empresa se llama Seguros El Norte y en esta ocasión estamos con Horacio Benedicto, el líder de infraestructura y tecnología. En esta charla él nos cuenta lo que está haciendo y cómo las soluciones digitales han cambiado los procesos internos y las experiencias de los clientes. Mi nombre es Horacio Benedicto, yo vivo en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, República Argentina, y hace del año 1992 que trabajo en relación con la tecnología. He vuelto a San Francisco en el año 2011 a trabajar en mi actual empresa, que es Compañía de Seguros El Norte, y desde hace nueve años me desempeño como encargado del área de tecnología. Un área que no existía aquí, que tuve la posibilidad de poder armarla desde cero. Hemos tenido un crecimiento muy importante. Una carrera en tecnología desde hace 28 años significa que Horacio ha visto la evolución acelerada de este mundo de primera mano, desde los primeros computadores hasta los sistemas de punta más modernos que parecen magia. Yo pertenezco a la generación X. Nosotros crecimos sin nada. Mi primera computadora la tuve a los 11 años, en el año 85. Para nosotros siempre fue sorpresa absolutamente todo lo que fue surgiendo en el mercado. Entonces, la capacidad de sorpresa no la hemos perdido, porque hoy nos podemos imaginar que puede surgir cualquier cosa, pero aún así nos seguimos sorprendiendo. Todos los temas que tocamos sobre las herramientas de la era digital tienen detrás un requisito muy importante, que es la curiosidad. Esas ganas de buscar algo sorprendente y que pueda impactar el negocio todo el tiempo. Esa curiosidad que nace de entender que la mejora constante es el único camino hacia el crecimiento y la longevidad. Esa capacidad de estar abierto a la sorpresa, como nos dice Horacio, es una versión de esto, y es algo que todos podemos empezar a hacer para entrar al mundo de la tecnología. Entonces, para comenzar, un poco de contexto. Compañía Seguros del Norte Compañía Seguros del Norte es una empresa originaria de nuestra ciudad, de San Francisco, que fundó en el año 1938, don César Escarfía. Tiene hoy en día 250 empleados, que están diseminados en 12 ciudades del país. La Casa Central está en San Francisco, en la provincia de Córdoba. Tiene un doble valor, porque acá en la Argentina nosotros tenemos un dicho que dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Mantenerse en el mercado y vigente 82 años en una ciudad del interior del interior es muy importante, porque no somos capital de provincia. Uno de los ingredientes en la salsa secreta para prosperar todos estos años desde San Francisco es la visión que ha tenido la empresa sobre renovar las herramientas a favor de sus clientes, ajustándose todo el tiempo a las nuevas necesidades desde los años 80. Los equipos informáticos vienen a satisfacer una demanda de cada vez más trabajo y cada vez más volumen de información de la compañía. Ya en 1980 el volumen de gestión de datos era grande y necesitaban administrarlo de una manera que hasta ahí no era conocida, que eran los sistemas informáticos. Estos discos rígidos de 200 megas que ocupaban casi medio bastidor eran la magia y la tecnología de ese momento. Y ahí sí la compañía puede dar fe de que ha pasado muchísimas instancias de evolución tecnológica. Y la clave de todo esto es que siempre ha entendido que la tecnología, por lo menos para la compañía del norte, es una inversión y no un gasto. Ese punto es muy importante porque permitió a partir de esa base entender que por ahí va el camino y eso nos permitía ser más eficientes, más rápidos, mejores, administrar más información, gestionar mejor no solamente el trabajo interno, sino la calidad de los resultados que nosotros le damos hacia afuera a los clientes, ya sea en la impresión de una póliza, en la rapidez de dar de alta una póliza. Percibir la tecnología como una inversión y no como un gasto es la forma de superar uno de los grandes obstáculos en el proceso de implementarla, que es esa idea de que no vale la pena, que es quemar recursos en algo que no es necesario o que simplemente es muy complicado. Y si vamos a las definiciones clásicas de las finanzas, un gasto es dinero utilizado en las operaciones del día a día y que no deja nada más que eso, gastos. Mientras que una inversión es dinero que se utiliza esperando un retorno, un aumento en las ventas y las ganancias de la empresa. Y visto desde ese ángulo, pues los obstáculos empiezan a desaparecer. En el 2000 se podría decir que hubo una transición mundial por el tema del IR2K, que fue y no fue, pero permitió que muchas empresas aprovechen toda esa movida para tecnologizarse y crecer. Aparece el mundo de los servidores. Con respecto a la red, más o menos en, estamos hablando en el año 98, se empiezan a usar las redes IP, se deja usar cable coaxil, IPX, para pasar a tener redes IP con switches y eso mejoró muchísimo la conectividad. Y luego fue un continuo crecimiento en los equipos que fueron saliendo, en nuestro caso, al elegir ese camino es como que se empezó a jugar en la grande liga, porque no éramos un banco, pero teníamos los mismos equipos que tenían un banco. Entonces, en ese sentido, se arrancó de acá para acá. O sea, no empezamos con microcomputación. Arrancamos a lo grande, arriba, y eso siempre se mantuvo. En este camino que ha recorrido el norte, hay un momento muy interesante en el cambio que nos cuenta Horacio con el sistema de teléfonos. Porque ese sistema es crucial cuando el negocio depende totalmente de un equipo comercial que vende todos los días a través de llamadas. Lo que necesitamos saber para escuchar esta historia es que los teléfonos IP son digitales y usan internet para hacer la comunicación. Eso significa que no tienen las limitaciones y los costos de usar un cable por cada llamada. Básicamente, hay un antes y un después de que nosotros empezamos a conectarnos con Cisco. Eso claramente. Nosotros llegamos a Cisco buscando renovar y revolucionar nuestro sistema telefónico. Estábamos con un sistema telefónico ya caduco, Analu. Empezamos a ver que esto no iba más. Cuando comenzamos con ellos, el primer paso de la implementación de la telefonía fue acá en Casa Central y no a todos los empleados, sino que se empezaron aproximadamente con unos 70 o 80 personas. Y durante un largo tiempo, te diría casi dos años, convivió de manera mixta el sistema análogo y el sistema IP acá en Casa Central. Eso hizo un antes y un después en las comunicaciones. ¿Qué trajo de bueno? El desahogo completo de mucha tarea que tenían las telefonistas. Porque ahora ya entre los empleados se pueden llamar entre ellos. Antes para llamar a otra ciudad había que pasar por la telefonista. Y hoy yo te puedo llamar a ti que trabajas en Buenos Aires sin la telefonista ni se entera. Antes tenía que pedirle la comunicación, que se la pasen, esperar que llegue, con la calidad análoga, que si andaban, si había líneas, si no había líneas, a lo mejor teníamos cuatro o cinco líneas salientes para toda la compañía. Y si estaban todos ocupados, uno levantaba el teléfono y estaba ocupado y no había líneas para llamar. Entonces eso fue el primer paso grande. ¿Cole telefónica? ¿Qué es eso? Y antes, cuando arrancamos con la telefonía IP, yo les enseñé a hacer conferencias y estaban enloquecidos. ¡Qué locura! O sea, con el teléfono largo yo te llamaba y daba ocupado. Ahora no da ocupado, ahora yo veo que vos me llamás. Y si vos sos mi jefe y yo estoy hablando del partido del domingo con mi compañero y veo que me entró una llamada tuya y la voy a atender. Antes yo estaba hablando del partido del domingo y mi jefe no sabía y yo podía hablar tres horas. Y a lo mejor a lo sumo me venían a buscar porque me necesitaban y me decían ¿qué está haciendo ese tres horas por teléfono? Y yo qué sé yo quién llama. Ni cuéntamelo. Y yo no me enteraba nunca que tenía una llamada ahora sí y ahora sé de dónde viene. Sé quién llama. Pero bueno, el teléfono incluso o sea, en algún momento ya casi el teléfono físico ya tiende a desaparecer. Me parece que va a ser todo por auricular, por softball, por web streams y va a ser todo así. Aunque la telefonía física está desapareciendo y aunque ese cambio en retrospectiva suena obvio esta historia es un ejemplo tremendo de la diferencia que puede hacer un cambio en la infraestructura de una empresa. Reducir costos, eliminar cuellos de botella y mejorar la experiencia de los empleados es justamente lo que queremos hacer. Porque cuando uno lo piensa la comunicación efectiva con los clientes y entre los miembros del equipo es la base que sostiene cualquier organización. Otra parte de esta historia a la que le tenemos que poner mucha atención es cuando Horacio nos cuenta sobre el proceso gradual de implementación del nuevo sistema. Y es que cuando se habla de innovación y tecnología los cambios no tienen por qué ser a la fuerza. No hay que romper todas las patadas para usar nuevas herramientas. Las cosas pueden ser paso a paso. Hace un momento Horacio nos dijo que el futuro de las comunicaciones era virtual porque todo se puede hacer desde un smartphone y las conexiones a internet de alta velocidad son cada vez más fáciles de encontrar. Esa es la razón por la que el siguiente paso en esta historia es ese, el de la implementación de sistemas digitales en todas las áreas de la empresa para ayudarles con sus necesidades específicas. La primera área que empezó a ser uso de WebEx y de este tipo de herramientas fue recursos humanos y ahora si, por ejemplo, tenemos que tomar un recurso de una persona en Buenos Aires y a esa persona la hacen ir a la agencia la hacen sentar adelante del equipo de video y llaman al equipo de video y la entrevistan y graban la conversación. Y ya está. Y después, esa conversación la ven tres, cuatro, cinco personas las veces que sean necesarias y analizan ahí ya en profundidad cómo se desempeñó la persona, cómo habló, cómo son sus gestos, qué es lo que dijo, vuelven para atrás, van para adelante, rebobinan, hacen todo lo que tienen que hacer sin moverse de acá. Las entrevistas de recursos humanos no son la primera conexión que yo hago cuando me hablan de software de videoconferencia y esa es la prueba de las posibilidades que abre la implementación tecnológica. Por eso, lo más importante de estos sistemas es que sean muy versátiles para que las personas puedan hacer lo que se les ocurra con ellas. Nosotros tenemos un área que se llama control interno. El área de control interno se encarga de velar por el cumplimiento de ciertas normas que tiene la ley argentina y la superintendencia de seguro en cuanto a lavado de dinero y a antifraude. Entonces, todos los años, todos los empleados tenemos que hacer un pequeño curso sobre los avances y los cambios de esas normas y ese curso es presencial. Entonces, los que somos de acá San Francisco no nos movemos porque la persona trabaja acá, pero si no, tienen que agarrar su valijita, el auto, y la Córdoba, y la Rosario, la Buenos Aires, Tucumán, Resistencia, a Río Cuarto, a Villamaría, a Paraná, a Santa Fe, a Junín, a todo el lado donde tenemos una agencia, a dar ese curso. Entonces, cuando es acá cerca, no hay problema, uno puede ir acá a Rafael a 90 kilómetros, va y viene en el día. Cuando hay que ir a Tucumán, que son 800 kilómetros, perdés tres días, cuatro días. Te pasaste dos días viajando, un día dando un curso, y casi no pudiste hacer nada de lo tuyo. Hace exactamente dos años, intentamos hacerlo virtual. Entonces, se conectaron a través de los equipos de video, de que 80, de cada una de las cinco agencias remotas, a la reunión, nos veían a nosotros, nosotros lo veíamos a eso, le hacíamos preguntas, el presentador pasaba con el dedito el PowerPoint, e hicimos esa charla y la pudimos grabar. Obviamente que fue una revolución. Y fueron cinco lugares seguidos, más acá, seis. Entonces, ahí ya tenés un ahorro en tiempo y en viaje, y en todo lo que significa hacer un viaje de ese tipo, para la persona que todos los años agarra la balijita y se hace 11 viajes. Ahorrarse 11 viajes al año suena a que alguien en la empresa va a tener menos dolores de cuello por conducir todas esas distancias o por pasar por todos esos aeropuertos. Además, eso no termina ahí. Esa persona va a tener más tiempo con su familia todos los años y ese tipo de cosas, aunque no son eficiencias medibles, también son importantes. Pudimos romper el tema cultural. Uno de los dueños tiene 62 años y se sienta delante del Runkin Plus y llama, y llama, y hace la llamada y se conecta de la casa y se conecta con el web y con el teléfono y con el equipo de video y él mismo está sorprendido y nosotros queríamos que solamente los más jóvenes lo iban a cachar y no. Y bueno, nuestra focalización, todo nuestro cañón estaba puesta en la adopción. ¿Cómo hacemos de la mejor manera posible para que todas las personas de cualquier generación hagan el cambio de hábito y tomen esta herramienta y la usen? Y nuestra idea primaria era de que íbamos a tener que empezar a dar cursos personales y por web también, pero en algún momento o aunque sea la primera vez personal para que no sea tan grande la brecha, de viajar a cada lado. Viene la pandemia, no nos podemos mover. Pero a favor teníamos que ya estábamos preparados. Todos los usuarios estaban dados de alta, todos tenían web, todos tenían web Steam. Entonces, lo que parecía que iba a demorar mucho tiempo empezó a ser mandatorio. En medio de algo tan devastador como una pandemia, todos los sistemas y las organizaciones se ponen a prueba. Es como agarrar la rama de un árbol y doblarla. En este caso, las fibras que se mantienen a pesar de la adversidad son las que habían hecho el trabajo previo para adaptarse y soportar lo que estaba en el horizonte. Ese trabajo previo, como dice Horacio, es la infraestructura tecnológica de la empresa. En el contexto del trabajo remoto, en donde todos estamos manejando información confidencial o datos de los clientes, hay un elemento que no podemos ignorar y es la seguridad de toda esta información. Porque a medida que crece el alcance y las conexiones, tenemos que estar más pendientes de la seguridad de toda nuestra red para que ningún malintencionado nos cause problemas. Para saber más sobre esto, hablamos por Webex con Pedro Suárez, quien nos acompañó en el episodio número 1 para que nos diera algunas indicaciones sobre cómo cuidar la información de nuestras empresas. Lo primero, acuérdate que vas a empezar tu trabajo, ¿dónde lo vas a hacer? Pues lógicamente, en este mundo digital, típicamente lo haces o en una computadora, en una laptop, en un smartphone o en una tableta. Más o menos son los tres. Hay otros elementos que se conectan a la internet, pero digamos que estos son los tres más comunes. Lo primero que tienes que cuidar ahí como usuario, digamos que empezó tu día y vas a empezar y quieres conectarte con los recursos que están en tu empresa, ahí lo primero que tienes que pensar es cómo logro que esa conexión que llega a la empresa, donde voy a entrar y voy a, a partir de que entre en la empresa, voy a tener acceso a mucha información, cómo garantizamos que la identidad es la correcta. Es súper importante porque más del 80% de los problemas de seguridad a nivel corporativo, a nivel empresarial, suceden en el momento del login, la firma electrónica. Hay mucha vulnerabilidad ahí, hay mucha vulnerabilidad de manejo de usuarios y contraseñas. Las razones son múltiples. Es a veces mala práctica del usuario, fecha del cumpleaños o ponen 1, 2, 3. Bueno, hay miles y miles de razones, pero se pueden prevenir. Eso es lo bueno, que no necesariamente tenemos que convivir con el defecto o la situación. Hay alternativas. Entonces, una de ellas es lo que llamamos autenticación múltiple de múltiples factores o multifactor authentication. La autenticación de identidad por múltiples factores permite que además de la clave, también le pidamos al usuario algún otro elemento de validación a su clave. Su usuario introduce la clave que originalmente era el mecanismo para entender si era la persona correcta. Además de la clave le podemos pedir reconocimiento facial, huella digital. Le podemos pedir, por ejemplo, que valide en un mensaje de texto que le llega a su celular en paralelo si él es la persona que está entrando desde la computadora. Imagínate, Juan Pablo, que te llega en un momento donde se está tomando el desayuno y te llega un mensaje al celular diciendo Juan Pablo, tú estás tratando de entrar a la base de datos de la compañía. Dicen, no, no soy yo. Lo puede decir, no, no soy yo. Y ese posible hacker lo acaba de bloquear. Empezando por contraseñas seguras y llegando hasta la autenticación de múltiples factores, ese momento de acceso a la red de la empresa tiene que tener un estándar de seguridad muy alto. Y si lo llevamos al caso del norte, las bases de datos tienen muchísima información privada de la vida de los clientes, además de cosas como los reportes financieros, las nóminas y muchas otras cosas que no pueden caer en manos de alguien que las pueda usar para causar daño. El otro elemento que pasa ahí en ese momento de la conexión inicial es que tu hardware, tu computadora, tu celular, tu tableta, pudiera haber sido afectado ya por alguna vulnerabilidad. Se ha detectado una amenaza. Digamos que se metió un virus o se metió un, hoy en día se le llama malware. Ese famoso malware se puede prevenir también y ahí ponemos un software para el filtrado, el análisis y curación, digamos, o remediación de ese tipo de situaciones. Advanced Malware Protection. Ahí tenemos autenticación multifactor y ahí lo hacemos con Duo, que es la aplicación que usamos para eso y la validación o la prevención de los ataques de virus o malware con Advanced Malware Protection. Y ahí ya tienes tu conexión segura y tu punto de acceso desde donde inicias el acceso limpio. Vas a conectarte a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que típicamente haces? Por la internet vas a llegar a un punto de acceso de tu negocio, tu empresa. Y ahí tienes otro nivel de entrada que puedes asegurar. En tecnología de informática lo llamamos un firewall, una pared de fuego. Lo que hace el firewall básicamente es filtrar en la entrada de la red empresarial los accesos, asegurar que los accesos son válidos y evitar que accesos maliciosos entren a tu red. Y ahí, lógicamente, estamos hablando de firewalls de nueva generación, es decir, totalmente administrados en la nube y totalmente fáciles, simples de manejar. Lo otro que hacemos es la inscripción de extremo a extremo, es decir, desde la computadora donde inicias la comunicación o el smartphone o la tableta hasta la red de la empresa y hasta las aplicaciones, todo lo que está pasando ahí está codificado. Esa codificación realmente se llama encripción, es que todo está cifrado, es decir, si alguien se conecta que lo pueden hacer porque la internet es pública, no van a poder entender la información que está circulando porque está cifrada, van a poder ver caracteres de cosas que no pueden hacer absolutamente nada con ellos y lo que te permite es que toda la comunicación puedes hacerla tranquilamente sin que comprometas para nada la calidad ni la seguridad de esos datos. Incluir todas estas capas de seguridad para proteger a los clientes y a la empresa es crucial. Aunque puede sonar complicado o costoso, la realidad es que no es así. Tenemos que buscar las soluciones que lo traen incluido y que lo hacen sencillo. La mejor tecnología es la que hace que todo esto suceda sin afectar nuestra experiencia del día a día, con la herramienta que todo esto sea fácil de configurar y de usar. Para Horacio y Seguros del Norte, esto hace parte del compromiso que tienen con sus valores de cumplimiento, compromiso y servicio, porque todas las soluciones de las que hemos hablado hoy hacen realidad cada uno de esos principios. La tecnología les ha permitido manifestar esos pilares de su filosofía. Cuando todo no dependía tanto de la informática, uno sabía que el cumplimiento estaba y si se demoraba algo, se demoraba, pero eran los tiempos normales que demoraba cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier gestión de algo en darte un papel, en darte de alta un trámite. Pero hoy ya la gente no quiere esperar. Hoy vemos que yo entro, o sea, la gente hoy se baja una aplicación en el celular y la usa y si no le gustó en un minuto la borra. Y más los jóvenes, no pierden tiempo en probar. Entonces tiene que estar hecho y tiene que estar hecho bien y tiene que funcionar. Yo me bajo la aplicación y quiero buscar mi póliza y demoro mucho o no la encuentro o no está, para mí no sirve. O sea, no para mí, para la gente que lo está usando. Entonces, seguramente que hoy muchas características nuestras, muchos valores nuestros dependen de la tecnología, independientemente que después haya tiempos que van por los carriles, por ejemplo, uno habla del cumplimiento, por ejemplo, asumir el compromiso de pagar un siniestro. Ok, eso a veces va a un juicio y ese juicio demora y ahí ya no depende de la tecnología hasta que sale una resolución y al asegurado se le cumple. Bueno, eso no va con la tecnología. Hay muchas cosas que sí, no sé, la atención telefónica, la respuesta a un correo electrónico, hoy poder facilitarle hacer una Webex a un asegurado con un productor, con un perito y ponernos a hablar de un siniestro no importa donde estés. Hoy todas estas herramientas que estamos pudiendo ofrecer antes no estaban. Eso era imposible hacer. El papel de las nuevas herramientas es el de habilitar, de ofrecer opciones y, como pudimos ver hoy, de hacer realidad los valores y los principios de las empresas. Entonces ya no se trata solo de eficiencia y de costos, se trata de lo que hay en el core del negocio y cómo hacemos que se vea en cada acción y en cada decisión. Desde la comunicación con los clientes hasta la protección de su información, todo cuenta y no importa si nuestra empresa es grande, mediana o pequeña para entrar en estos procesos. Bueno, por supuesto que sí, no hace falta ser grande. De hecho, tienen que alinearse los planetas con varias cuestiones. Por ejemplo, nosotros una de las cosas que hemos hecho bien fue la adopción. Y hay empresas que invierten millones y millones de dólares y no hacen adopción. Entonces la inversión no se usa. Entonces, ¿de qué te sirve tener tanta plata, tantos empleados y gastar 10 millones de dólares en equipo de videos y después no los abusar hay empresas mucho más chicas que son mucho más inteligentes a la hora de aplicar la tecnología? Empresas más grandes que no, pero está más que visto que esto le apega a todo el mundo porque sea una empresa grande o sea una empresa chica, cuando hay que tener una reunión, al fin y al cabo, los que se reúnen no son los dos nombres de las empresas con su historia atrás. No, son dos personas. El problema es que puedan aprovechar la herramienta. Para mí, yo creo que no tiene nada que ver el tamaño. O sea, esto es cross a todo el mundo. No tengo duda. Y bueno, hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias a Horacio por su tiempo y sus historias. Recuerden que la tecnología y la digitalización no tienen por qué ser difíciles o complicadas. Lo que queremos aquí es ser la mano derecha de los empresarios en ese camino de crecimiento apalancado en tecnología. Por eso esperamos que en este episodio les hayamos dado algunas luces para su camino como empresarios. Si quieren conocer más sobre tecnología simple para digitalizar pequeñas o medianas empresas, recuerden entrar a www.cisco.com en donde podrán encontrar información sobre herramientas de ciberseguridad, redes empresariales y colaboración remota especialmente diseñadas para empresas como las de ustedes. Este episodio fue producido por Julián Cortés y editado por Juan Pablo Ramírez y el diseño de sonido fue realizado por Juan Diego Bernal. Este es un podcast de Cisco Design for Business producido por Naranja Media. Mi nombre es Santiago y muchas gracias por escuchar.